No sé por qué, Félix, porque tuvimos dos, tres, cuatro muy buenas llegadas. Sí, 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 y bastante han tenido que ver los porteros, ¿no? Como en esta ocasión, Rodolfo Cota, después del disparo de Maxi Araujo, en dos tiempos, con muchísima potencia, logra salvar el arquero de León. Después de este pase de Jan Meneses para Rodríguez, que se barre y la pelota pasa apenas a un costado de la portería de Anthony Silva. Muy bien lo de Osvaldo Rodríguez, y queda realmente cerca. Otra más que desvía a Anthony Silva, le queda de manera inmejorable a Ángel Mena y la tira por encima. Sí, de no haberse cruzado a Anthony Silva, le empujó Omar Fernández también. O sea, fue una muy buena tajada en primera instancia, fue un error tremendo por parte del ecuatoriano. Aquí están las estadísticas.